Hola como están estimados amigos, espero que bien. El día de hoy vamos a conocer los beneficios de beber agua con limón en ayunas. El agua con limón, que es una versión muy suave de la limonada, es una de las bebidas que puede ayudar a crear un buen hábito de hidratación. ¿Te interesa incluir un vaso de agua con limón en tu rutina mañanera? En ese caso, te interesará saber todo lo que vamos a comentar a continuación. Sigue mirando. A continuación te presentamos cuáles son algunos de los beneficios que el consumo de agua con limón en ayunas podría aportar a la salud. Adicionalmente, te contamos cuál es la receta para preparar esta bebida. Número 1. El limón hidrata. Si nos parece que el agua por sí sola no tiene un gusto agradable, una buena idea para conseguir una buena hidratación es añadir unas cuantas gotas de esta fruta, el agua para saborizar ligeramente la bebida. Un buen truco es disminuir progresivamente la cantidad de humo de limón hasta conseguir tomar agua sin necesidad de ningún añadido. Entonces, el agua con limón en ayunas puede ayudarnos a crear un buen hábito como es la hidratación. Número 2. El limón mantiene la belleza de la piel. Se cree que otro de los posibles beneficios de beber agua con limón dentro de una dieta saludable es que contribuiría con el cuidado de la piel por su contenido de antioxidantes. Además, la vitamina C es esencial para la producción del colágeno, que ayuda a conservar la elasticidad de la piel. Número 3. Mejora la digestión. Se cree que gracias a la composición del limón, el consumo de esta bebida puede ayudar a mejorar el proceso de digestión y, por ende, prevenir el estreñimiento, ya que actuaría como tónico a sí mismo. Se considera que puede aliviar diversas molestias, como gases, diarrea y acidez estomacal. Número 4. ¿Cómo preparar el agua tibia con limón? Hacer agua tibia con limón para beber en ayunas es algo simple y no requiere mayor esfuerzo. En un par de pasos tratarás tu bebida lista. Ingredientes Un vaso de agua, 250 ml Un limón Preparación Debes poner, en un caso, el agua y calentarla a fuego medio, pero sin dejar que hierva. Mientras tanto, corta la fruta y exprime el jugo. Reserva Cuando el agua esté lista, piérdela sobre el limón y mezcla bien todo. Consume con moderación y nunca utilices esta bebida como sustituto de tus comidas. Hay que recordar que, si bien no es necesario añadirle azúcar al agua con limón, sí se puede hacer siempre y cuando no se abuse. Hacer una bebida que pretende consumirse a diario, no conviene que contenga azúcares que promuevan el aumento de peso. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de mi video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con sus familiares y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal. No duden que me estarán escuchando en el próximo video. Hasta la próxima, estimados amigos. Saludos.